El Rincón del Freestyle, Lach el Químico, Místico, Enzaz y Javier, vamos a darle, ¿qué? Vamos a darle, Lach el Químico me invita, Enzaz y las compone, y el Místico es la máquina, las pita te las pone, usted a mí me sirve de liga pa' los codones, se la pasan presumiendo, dice que son los mejores, está visto y demostrado, harían Enzaz y los campeones, se trata de rapear, se trata de improvisar, a tú esta perra en la tarima yo la voy a matar, que el partero es mala muerte que solo sabe copiar, y como un chicleto los temas yo los voy a pegar, con la bendición de Dios, cada día soy mejor, atiendan bien la clase que llegó su profesor, no tengo una mansión ni mucho dinero pa' vivir, pero ustedes se asustan cuando yo ojo el lápiz, y cuando llego al party, la chica bellaquea, moviendo la cintura suavecito lo menea, esta talla no es pa' nadie, pero me sirve cualquiera, en Bayamo Demostrao el mejor de la nueva escuela, Bayamo Demostrao el mejor de la nueva escuela, ay, 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 esto esta fuerte papi, Mítico, la chica y mi copra, eh, y yo lo mato, a toda esta perra yo la desbarato, tengo un flow cabrón que no se compra pelagato, vamos pa' la valla pa' que se le salga el sato, yo lo cojo a todos ustedes, yo lo meto en un saco, se trata de rapear, entonces vamos a rapear, porque ninguno de ustedes mi legado va a tumbar, vamos a demostrar jugando en el palabreo, y si me molesto hasta la cintura meneo suavecito, mira como cambio el ritmo, todos los días me levanto pidiendo el amillocito, la salud, y mucha prosperidad, y que a la pura y al puro nunca le falte de nada, no me hable en humildad y haga su diligencia, la vida me ha demostrado que hay que tener paciencia, yo conozco bien lo bueno y la delincuencia, ustedes no me llegan, ninguno es competencia, agradecido siempre con mis amigos, ustedes conocen instancia, Javier no lo han conocido, yo valoro a la persona al que camina conmigo, y a la que me quiere sin un peso en el bolsillo, no tengo un castillo pero tengo la alegría, porque sé quién soy y no vivo la hipocresía, yo canto lo que vivo, no vivo de fantasía, oye ya me molesté, oye vamos a hacerlo como lo hacen estas perras, que se cree que son los mejores, y al final lo que sirven es de condones, brah, brah, esta si Javier, brah, hey, el dinero a mi me cae, me llueve pa montones, cada vez que llego al party, yo soy el que la pone, la puerta esta cerrada, traeme un poco de condones, que yo no me voy de allá hasta que me llenen de chupones, y pasa la juca que nos vamos a rebatear, ya me molesté, ya yo no voy a rapear más.